Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales, décimo año, principales razones de las migraciones de zonas rurales a urbanas y sus implicaciones. Vamos a iniciar. Las migraciones internas e internacionales son las responsables de dicho proceso. La mayoría de los procesos migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas tienen lugar dentro de las fronteras nacionales. Los gobiernos nacionales pueden prestar ayuda a las autoridades locales en la gestión de esta modalidad de migración, tal vez en colaboración con la comunidad internacional. Las megalópolis, que crecen debido a la expansión de los barrios marginales, en lugar de hacerlo como resultado de una mayor prosperidad económica, corren el riesgo de enfrentarse a graves problemas y tornarse ingobernables. Otra causa es que los recursos humanos y las actividades económicas se concentran cada vez más en un número relativamente reducido de países o más precisamente en las áreas metropolitanas de unos pocos países, lo que constituye un reflejo de los procesos de urbanización y migración interna de las zonas rurales a las zonas urbanas. También otras razones son el cambio climático, las sequías e inundaciones, la sobreexplotación de los recursos naturales, el poco acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las migraciones temporales y estacionales, los conflictos internos y guerras internacionales, el desempleo, entre otros. Entre las implicaciones o consecuencias de dichas migraciones se encuentran las siguientes. La formación de barrios marginales ha sido una característica fundamental de la acelerada urbanización del sur global y se prevé que se mantenga en el futuro. Muchas megalópolis del mundo cuentan con extensos barrios marginales, algunos de los cuales superan el millón de habitantes. La creación de los barrios marginales como un considerable efecto perjudicial que la migración produce en las ciudades, los habitantes de estos barrios solo disponen de un acceso deficiente a electricidad y agua potable. Existe un vínculo entre los barrios marginales y los problemas de salud como resultado del hacinamiento, la falta de agua potable, el saneamiento deficiente y la pobreza, por tanto, afecta a la planificación urbana de las ciudades. La importancia de las ciudades para la migración no es un hecho transitorio, sino una consecuencia del grado de urbanización de la población mundial. El crecimiento de las llamadas zonas periurbanas, que pueden ser prácticamente ingobernables, lo que no solo impide dar solución a los problemas y atender a las necesidades existentes, sino también expone a los asentamientos al control de grupos de delincuencia organizada. Estos asentamientos informales pueden encontrarse en la periferia de las ciudades de gran parte del mundo en desarrollo. La expansión de las zonas periurbanas no solo se observa en países en desarrollo, sino también en la periferia de las ciudades del norte global. En una variante más reciente de crecimiento urbano incontrolado, el creciente costo de la vivienda y la afluencia migratoria hacia Europa, por ejemplo, han dado lugar a la aparición de muchos asentamientos periurbanos. Algunas ciudades del sur global han adoptado medidas para intentar poner freno a la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, sencillamente porque son incapaces de ofrecer el nivel de servicios y la infraestructura básica necesaria para satisfacer las necesidades de los recién llegados, cuyo ritmo de llegada puede superar con creces el ritmo de respuesta del gobierno local. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.